Hola mi gente bella, hoy los invito a hacer este sede joyas con cristales imitación Swarovski son muy lindos y muy fáciles de hacer Empezamos con el anillo, vamos a usar media luna para anillo, una bepa de 8 milímetros, 4 de 4 milímetros, 2 fundallas, un sujetador, hilo caucho, tijera y una pinza. Primero colocamos el sujetador, luego la media luna para el anillo, eso viene con hueco, un poquito, luego las dos cristales número 4, luego una rondalla, un cristal número 8, uno, otra rondalla y dos cristales número 4. Todo esto lo consigues en las tiendas que venden materiales para bisutería. Pasamos la punta del hilo por el sujetador, o sea que por el sujetador pasa dos veces el hilo, comenzando y terminando, con la pinza apretamos y así queda muy bien hecho nuestro anillo. Cortamos el sobrante del hilo y ya quedó. Como es con hilo caucho, te sirve para cualquier dedo. Ahora vamos a hacer los arides, armar materiales. 2 capuchones, 2 cristales número 8, 2 cristales número 6, 2 alfileres para joyería, 2 argollas para joyería, 2 argollas para joyería, 2 argollas para joyería, 2 argollas para joyería, 4 cristales número 4 y 2 pepitas metalizadas número 11. Ponemos la pepita pequeña, el cristal número 8, el capuchón, un cristal número 4, un cristal número 6, un cristal número 4, y con la pinza redonda envolvemos el alambre en la pinza y se hace el argollas. 1. ha quedado listo. Abre la argolla Colocas el aro del arete y las pepas que ya tenemos listas Cierras y quedó listo nuestro arete Y así se hace el otro Gracias por ver mis videos Gracias por suscribirse y compartirlos Espero que les gusten Muchas bendiciones Que tengan un feliz día Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!